¡Los heladeros del Tango! ¿Cómo andan, chicos? Bienvenidos, bienvenidos, Protocolo. ¡Qué lindo que está! Me encanta la combinación. ¡Qué tremendo! Todo, todo, todo. Piensan en todo. Bueno, son parte del espectáculo Solís a la Zulop. ¿De qué se trata este espectáculo que presenta el Teatro Solís? Bueno, este espectáculo es un espectáculo que tiene dos fechas. Una es el sábado 4 y otra es el domingo 5 en el Teatro Solís. Este fin de semana. Este fin de semana. No tienen mucho tiempo para comprar las entradas. Eso es real. Y somos un colectivo de bandas que hacen tango. Y hacen tango tratando de hacerlo con una visión nueva, como si el tango estuviera vivo de verdad. Ajá. ¿Y cómo es eso? Es algo muy misterioso. Yo un día te invito. Dale, un asado. Me encanta eso. Me encantó lo del asado. El asado no se funciona en el Zulop. No, tratamos de que las letras hablen de nosotros, de nosotres, un poquito más. Perfecto. Y tratamos de allornarnos en los clásicos también, tratar de elegir con cuidado. Peñarón nacional. Ah, perdón. Claro. Racing. Si dijiste clásico, no pido. Bueno, ¿y de cuándo se crearon ustedes? ¿De cuándo están juntos? Contanos un poco como... Nosotros como heladeros, que nos faltan algunos integrantes, hace unos cinco años más o menos, estamos rodando juntos. Ajá. Y más o menos por ahí empezó Zulop, con todas las bandas que están viendo ahí mientras hablamos. Están pasando un clip hermoso. Van a ver que el sábado van a tocar... Necesito ayuda, por favor. Vamos. Sábado van a tocar. Hermano Hernández, sin palabras, mira la rama y jugar a los heladeros del tango. No me acuerdo porque yo tengo que ir. Y el domingo... No te olvides, por favor. Y el domingo, hermanos Hernández, que acá tenemos a un hermano Hernández. Ah, claro. No, lo he dicho. No, hola. Vos acordate el día que tenés que ir. Vos ya está. Te tengo que ir al otro día también. Los dos días tenés que ir. Bueno, andá los dos días. Nosotros lo recordamos. Dejá el teléfono. Me pagan simple igual, ¿saben? Te aprovecho... No, chicos. ¿Cómo vas a pagar simple? Van dos días y he cobrado dos días. Bueno, pero acá es un colectivo horizontal. Ahora, decías que faltaban un montón de compañeros, ¿no? ¿Cuántos son en la banda, entonces, definitiva? Y falta Juan Chilindro. Ayúdanla. Con trabajo. Y Julia Nudelman en la flauta. Eso puedo. Claro, bueno. Yo por las dudas. Porque están ahí, ¿qué? Sino que... Claro. Y el repertorio, ¿qué va a ser? Porque como van a haber varios, ¿se van a dividir cuánto tiempo? O sea, ¿cuántas canciones? Es un espectáculo muy fluido que tiene a José Arenas como conductor que se va a encargar de esa fluidez. Van a haber visuales. Sí. Hoy dijiste, Arenas. Perdón. Ay, Coco, basta. Yo no puedo creer que sea así de 24 horas. Porque estamos probando. No, pará, pará. Pará, no te dije algo. Estamos probando porque salimos de gira un dúo. Opa. Muy bien. Sí, ya está. Me encantaría, Coco. ¿Eh? Me encantaría. Mirá, ¿y en dónde firmamos? Pero que nos paguen doble. Si vamos dos días, nos pagan dos días. Yo eso lo arreglo. Te lo dejo a vos. Mirá, me amayonesa. Mirá, me encantaría. Mirá, me encantaría. ¿Qué? ¿Qué? Pará, te te das cuenta vos. ¿Túrá hay? Parece que no, pero hay. Tremendo, tremendo. Divino, divino. Bueno, entonces, ¿y las entradas se pueden comprar a través de? Ticantel o en la boletería de la sala. Van a ver un montón de cosas distintas, desde dúos hasta una orquesta de 10 mujeres tocando todas juntas, pasando por humor y pasando por la intimidad de un dúo de voz y piano. Van a ver muchas cosas diferentes. No se van a arrepentir de haber ido. Qué bueno, qué bueno. Bueno, felicitaciones, chiquirina. Es como la reclamación de Tita Merelo. Vos estás con varias bandas. De dos Titas Merelo. El mismo día, dos bandas. El mismo día, dos bandas. Perfecto. ¿Vos también? Yo también. Tiene cara de maestro. El maestro en el piano, claro que sí. Mirá, lo ves ahí. Lo que te es espectacular. Me encantó, me encantó. Me encantó porque compraba un dos metros de tela y hicieron todo, ¿no? ¿Qué? Todo, camisa, paña. Un tipo optimista. ¿Eh? Dos metros de tela todos, ¿sís? Está bien. Un detalle de lo más mínimo. Me encanta. Bueno, un placer tenerlos con nosotros. Entonces, el espectáculo se llama Solís a la Zulob y es este fin de semana. Sábado y domingo. Sábado y domingo. Capaz que va Caterin también, Zulob. Ay, perdón, disculpa, perdón, disculpa. Estamos probando chiste, ¿verdad? ¿Qué no es eso? Claro. Bueno, ¿y ahora qué nos van a cantar? ¿Nos pagan por esto nosotros? Pará, si no te pagan dos días. Bueno, capaz que algo hay. ¿Qué nos van a cantar? Les vamos a cantar un balsecito que inventamos nosotros, así, como estamos ebrios, esperemos que sea. Uh, que fue un fin de semana. Fue un fin de semana. Bueno. Es que si no, 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 se llama Amor Feril. Amor Feril. Me encantó. Muy bien. Los escuchamos. Éxito, los escuchamos, chicos. Arriba. Amor Feril. Te vi venir Betina Doblando en la esquina rumbo a la feria Tenía tu carrito, tu sutil barbijo Y aire de camelia Me enamoré en un giro De ciento ochenta grados Que hiciste hacia las peras Mis bolsas resbalaban Todo en mí te embalaban Parecían ser como... Seña, no sé la verdad Soñé con invitarte a casa en ese instante Y prepararte algo Y de la nada supe que debía hablarte Y cocinarte un caldo Fui tras de ti frutiva Viendo a cada paso Ofertas y feriantes Compré papas, boniatos, cebollas, morrones Y algunos guisantes Regateé por las papas Que no eran muy lindas Pero estaban caras Y ya con los boniatos Me detuve un rato a elegirlos bien Recogí mis monedas Y hice un montón de cosas Y que de la gente Ya estaba tu mano Alegándome Dos puestos adelante Yo me pareció verte Portando un zapallo Y yo caí cual lluvia Entre los cajones Cuando trona pese Recogí mis monedas Saqué de mi cara Restos de tomate Y en medio de la gente Ya estaba tu mano Ayudándome Roy Lamour De Paris La Tour Eiffel Oh no Mírete firmemente Y dije claramente Cariga tu mano Y desde mi conciencia Yo peché siniestra Me di una CD Miré mi rostro intacto En el metacrilato Todo el camión de quesos Y junto a mi refuerzo Vi nuestro futuro Alejándose Tome coraje entonces Y te grité fuerte Betina Y tú no respondiste Tu cara divina No giraste a mí Arremetí anhelante Más fuerte que antes Repetí Betina Y nadie respondía Salvo las Betinas Que habían por ahí Probé decirte Gaby, Paola, Cecilia Giselle y Clotilde Pero Julieta, Mare, Vale Julia, Mayra Hasta Frije, Abril Desconsola mi alma Viendo tu verdura Perdérselo lejos Le prometí a los cielos Tomarme otra dosis Me obligan a hacer esto De este amor feliz ¡Bravo! 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 Gracias, muchas gracias ¡Bravo! ¡Qué gran!